Yo prefiero no causarte más problemas. Así que he decidido no venir a verte nunca más. Bueno, María, si no necesitas nada, me retiro. Gracias, maestro. ¿Se va porque llegué yo? Esa es una de las razones. Además, ustedes tendrán que hablar. Y el maestro me ayudó a poner unos anuncios en el mercado. Sí, 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 explícale, explícale, María. Con permiso. Maestro. ¿Prefieres que me vaya yo? ¿Viniste a pelear? No. Venía a estudiar contigo, pero tengo mala suerte. Siempre me encuentro aquí a ese hombre. ¿Él vive aquí? ¿En este cuarto? No me ofendas, Juan Carlos. Preguntarte dónde está mi hijo está de más. Todos sabemos que está en su otra casa. Y no aquí, para que yo pueda verlo. Juan Carlos, si nunca sé cuándo vas a venir. ¿Cómo quieres que lo tenga aquí para cuando tú llegues? Pero se la pasa con esa gente, ¿no? Están viniendo clientas nuevas. Luego el niño llora y yo así no puedo atenderlas como si debe. Te lo iba a apuntar. Pero no me dejaste con tus celos y reclamos. Sí me ocurrió poner un anuncio en el periódico. Y el maestro mandó poner anuncios en el mercado y en varios lugares del barrio. Así que tu maestro se convirtió en tu administrador y representante, ¿no? No te rías. Y él cree en mí. Sus consejos me han servido mucho. Y cuando yo sea una gran modista, le pediré que me siga ayudando. ¿Entonces no piensas prescindir de Víctor Carreño? ¿Qué te molesta, del maestro? Es un hombre soltero. Y como yo soy una mala mujer, puedo enredarme con cualquiera. No digas tonterías. No eres ninguna mujer suela. Eres una mujer joven que ha tenido dificultades. Y eso te hace fácil a los ojos de cualquier hombre. Si tuve dificultades, fue por ti. Yo intenté ayudarte. ¿No dirás que no traté de arreglarlo? ¿De veras? Si yo te pidiera que... que terminaras tu amistad... con el maestro... lo harías, bonita. Bonita, lo harías por mí. ¿Qué buscas, Juan Carlos? Dejarme sola en el mundo. Solo apartarte de ese hombre. Mi amistad con el maestro Víctor es limpia. Y no voy a piliarme con él para que tú estés contento. Está bien, María. Quédate con tu maestro. ¿Hasta cuándo, virgencita? ¿Hasta cuándo? Señor del Villar. ¿Usted? No tengo algo que decirle. Lo escucho. Sé que mi presencia junto a María le molesta. Continúe. Muy rara vez voy a su cuarto. No me digas. Déjeme terminar. Rara vez voy si ella no me llama. ¿Qué quiere decir? Exactamente lo que he dicho. ¿Y María para qué lo busca? Generalmente para pedirme ayuda, consejos. ¿Y usted lo hace con mucho gusto o me equivoco? Entre María y yo solo existe una bonita amistad. Sí. Ya ella me lo explicó. Pues ahora se los pico yo. Lo que usted piense de mí me tiene sin cuidado. Pero no quiero sombras sobre la conducta de María. Yo conozco bien a María. Lo dudo. Porque si la conociera, usted me hubiera puesto la cara que puso cuando nos vio platicando. Usted interpretó mal. No, señor. Sé que desconfía. ¿Duda? Claro que sí. Pero no dudo de María. Dudo de usted. Así que duda de mí. El ladrón cree que todos son de su condición. María es muy cándida. Cualquier hombre que se le acerque puede notarlo. Sí. Usted ya lo comprobó. Todo lo que ocurrió entre María y yo fue por voluntad de los dos. Desgraciadamente creyó muchas cosas que usted le hizo creer. ¿Y qué le molesta? ¿Que siga creyéndome? Sí. Y que siga confiando. ¿Y usted qué tiene que ver en esto? Estimo a María. Pues sería bueno que me diera esta estimación. Porque María es mía. ¿Entiende? María es mi mujer. Felicito. Es usted muy afortunado. Pero mi amistad con María va a terminar cuando ella quiera, no cuando usted lo decida. Un momento, señor Carreño. Parece que no ha comprendido. ¿Qué tengo que comprender? No me gusta su amistad con María. Déjela en paz. Hágame caso. Deja en paz a mi mujer o le va a pesar. Su arrogancia no le permite ver más allá de sus narices. María vive en esta casa. Como Angelina. Así es. A propósito, quiero liquidarle las rentas que María le debe. No pienso recibir de usted un solo centavo. El cuarto se lo alquilé a María. Mis cuentas son con ella, no con usted. Pero usted conoce la relación que hay entre nosotros. Sí. Sé que tienen un hijo. ¿Y no es razón suficiente? Para mí no. Si ella le acepta el dinero y me paga con eso, ella sabrá. Pero usted no va a pagar en un solo centavo. Porque a usted no le alquilé el cuarto, ni se lo hubiera alquilado nunca. Descuide. No tendrá oportunidad. No pienso vivir en su casa. Mejor. Y si por mí fuera, María ya se habría mudado de aquí. A casa de los padres de usted. A cualquier otro lugar. Bueno, a lo mejor insistiendo la convence. Ya se verá. Todos en esta casa sentimos gran cariño por María, que usted interpreta muy mal. Pero no importa. Vamos a seguir sintiendo lo mismo. Y esta será la casa de María mientras ella quiere estar. Pues no será por mucho tiempo. Ya se fue. ¿Vieron? No lo creo. Ay, que no. ¿Qué no les vio las caras, doña Mati? El maestro y Juan Carlos parecían que iban a matarse. Ay, virgencita. Porque si fueron a encontrar justo hoy. ¿Qué quieres decir con eso de hoy? Juan Carlos y yo peleamos. Ni que fuera la primera vez. ¿Por qué pelearon? Juan Carlos está celoso. ¿Celoso? ¿De Víctor? Sí. Me prohibió su amistad. ¿Y qué le contestaste? Que él no tenía derecho a prohibirme nada. Ajá. Hiciste re bien. Pero Juan Carlos no volverá. ¿Qué te dijo? No quiere venir. ¿De verdad? ¿Por qué? Dice que él está bien, que no te preocupes. Pero que no tiene ganas de venir. Juan Carlos lo fingió. Eso tenlo por seguro. Él sí va a enojar conmigo. Yo creo que no. Claro que sí. A ver, dime. ¿Cuándo el maestro se había negado a verme? ¿Cuándo? Ay, bueno, María. Eso me contestó. ¿Y ahora qué haces? Voy a hablar con él. No vayas. Ay, qué bárbara. Es más cerca que una mula. Maestro, ¡sí puede entrar! Tengo que hablar con el maestro. María, ¿qué haces aquí? Vengo a buscarlo, maestro. Vengo a verlo porque hasta no quiso ir a verme a mí. Dígame la verdad, maestro. ¿Por qué no quiso venir a verme? ¿Para qué insistir sobre lo mismo, María? No me agrada hablar contigo de ese hombre. ¿Qué fue lo que pasó cuando se vieron? Solo hablaron, ¿no? Cállate, Rita. Deja que lo diga él. Mejor los dejamos solos para que puedan hablar. ¿De qué hablaron, maestro? ¿De ti? No me gustó la cara que puso cuando me encontró aquí y se lo reclamé. ¿Y por eso usted no quiere venir a mi cuarto? Él es quien quiere que yo no venga. ¿Y a usted le va a hacer caso? ¿Algún derecho tiene sobre ti? Ninguno. Él no va a quitarme a mis amistades. Yo se lo dije bien claro. La amistad de un hombre hacia una mujer puede parecer otra cosa. A mí no. Y si Juan Carlos piensa mal, peor, paré. María. Yo prefiero no causarte más problemas. Así que he decidido no venir a verte nunca más. No me va a venir a ver nunca más. Ya no va a ser mi amigo. Hasta él también va a abandonar mi maestro. María, yo nunca dejaré de ser tu amigo. No podría. En cuanto a visitarte... ...comprenderás que no puedo ser un motivo de discordia entre ese hombre y tú... ...si él tiene celos. Pero son celos injustos. Aunque sean injustos, él lo siente. ¿Qué debo hacer? Ponte en mi lugar. Tú lo quieres. Pero no cuando se importa injustamente. Tú lo quieres, María. Yo lo sé. ¿Qué camino me queda? Tratar de ser discreto. Tratar de no intervenir. Hoy lo encaré y fue peor. Se enfureció. Eso no importa, maestro. No importa. Él tiene que entender. Debe entenderlo. Nunca lo ve a entender. O sea, Juan Carlos no lo entiende. No me importa. No. No. No.